Veo que llevas 14 años trabajando, ¿no es así? Sí. Muy bien. La verdad, tienes formación para el cargo. Así que, no sé, cuéntame algo sobre ti. Bueno, tengo 40 años, recién cumplidos, ¿eh? Estudié económicas y llevo 8 años trabajando en una empresa del sector, pero es una empresa pequeña, de corte familiar, y, bueno, pensé que había tocado techo y que ya era hora de crecer como profesional. Muy bien. ¿Por qué esta empresa? Pues la verdad es que he seguido vuestra trayectoria y enhorabuena, porque ha sido un crecimiento muy exponencial. Entiendo que podría formar parte del equipo, que podría aportar experiencia y, sobre todo, que vosotros me podíais aportar algo diferente a mí también. Conozco el sector y conozco bastante bien su empresa. No sé, es un reto, un nuevo reto. Entrar en esta empresa sería un reto para mí y una buena manera de crecer como profesional. Muy bien. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? 5 años. No lo sé, no me hago ese tipo de preguntas. Sobre todo ejerciendo esta profesión que me hace que me sienta realizado completamente. Sí me voy formando parte de un equipo. Me gusta trabajar en un proyecto que suponga también una configuración de equipo. Me gusta formar parte de un equipo y, si la cosa va bien, pues permanecer en él durante mucho tiempo. ¿Cuáles consideras que pueden ser tus puntos fuertes? Soy trabajadora, puntual, me gusta que haya buen ambiente. Tengo buen sentido del humor, soy bastante afable. Soy un gran profesional, puntual, serio, pero me gusta que en el trabajo haya buen ambiente. El hecho de trabajar en equipo, ser una pequeña familia y que todos estemos a gusto. Muy bien. Creo que es todo por mi parte, la verdad. ¿Tienes tú alguna pregunta? No me va a preguntar si estoy casada, en fin, mi estado civil. No, no, la verdad, no creo que eso... Estoy casado, ¿eh? Muy bien, enhorabuena. Con mis, vamos, una mujer... Sí, claro, entiendo, entiendo. Bueno, y no me va a preguntar si tengo familia, si tengo hijos... No, no, no veo que tenga que ver con el desempeño del trabajo, la verdad. Tengo un hijo de un año, ¿eh? Estupendo. No, estupendo para usted. Yo estoy durmiendo muy poco. Sí, me lo imagino, claro. Sí, sí, tengo un hijo. Me alegro por usted. De un año. De un año, perfecto. Es que le están saliendo los dientes, ¿sabes? Claro. Y está más simpático. Espero que esto evolucione, pero de momento duermo muy poco. Claro, me lo imagino. ¿Quieres ver una foto? No, no es necesario. Bueno, ya te digo que no creo que tenga mucho que ver con el trabajo, así que... Enhorabuena y, bueno, podemos firmar el contrato cuando quieras. A la hora de contratar, ni media broma. Contrata sin prejuicios, contrata sin género de dudas.